Si yo te cuento que cuando jugábamos a esto, yo sentí exactamente la misma perfección que los juegos de hoy en día. Momento retro en el canal de hoy, vamos a jugar el Pre-Evolution en Play 1. Estas introducciones eran como... ¡En Play 1! ¿Vos mirabas así que decías? No puede ser. Muy buenas animaciones para esa época, no sé de qué año estamos hablando. Las ganas de poder jugar a todo esto que a uno nos daba, hermano. Parece el gol del Diego. ¡Es el gol del Diego ese! Vamos con Argentina, vamos a meter una Argentina-Brasil. Ya en ese momento podíamos elegir día y noche. Época del año. Vamos a jugar en este, en la arena. Y vamos con esas camisetas. Esas letras todas mochas. Yo veía la mejor tipografía del mundo, te lo juro. No recuerdo que me trae esto, hermano. Formación. Vamos a ver la formación porque en ese momento, imaginate hoy, hoy en día, uno se queja que la carita, que el nombre Alayo era Ayala. Silenzi, Sensini, Samine. Samine era Simeone. Sanetti era Nassetti, acá. Rebón era Verón. Otarga, Ortega, Sepoles, el Piojo López y Batas Tista. Batistuta, una locura. Y yo era feliz con esto. Momento retro en el canal de Sepúcho. Y me gustaría que exploten de comentarios de qué tipo de recuerdos les trae estas cosas. Yo jugué mucho, mucho en casa de amigos. No tuve Play 1. ¡Mirá la cara de Verón! Yo acá veía lo mismo que vos estás viendo en pantalla, te lo juro. Y mirá esto. Es en Minecraft. Esto es Minecraft. Y yo lo veía como, como la, como... No sé. Yo veía Batistuta y te lo juro, pero es Minecraft. Mirá lo que es. Vamos, Tim. Ahí va. Bien, Tim. Bien, Brujita. Juegue. Ahí va, Tim. Bien, Tim. Bien, Tim. Ahí va, Brujita. Mirá. Y lo guancho este. Ay, 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 ay. Bien, ahí, Samuel. Que es Semal. No, los nombres eran una risa. Te juro que te parecía gracioso. Semal, Alayo o Targa. Y nos reíamos. Hoy en día, ¿sabés qué? Llegás a poner un nombre así y te matan. Me la dieron, ¿eh? Me la dieron. Voy con la bruja. Me vuelvo loco. A ver si la clavo con la Brujita Rebón. A ver, Brujita. Bien, Brujita Rebón, hermano. Ay. Ay, la pare que había tirado el guanchu. El bati. Se va el bati. Dale, bati gol. Mirá lo que era la bruja. Era Minecraft. Yo te juro que lo veía bien. Pero es Minecraft. Grande bruja con zurda. ¿Sabes lo que jugaba la bruja? Mirá. Enganchamos. Mirá el replay. Pimba. Este gol, si se lo comen hoy, imagina. El arquero fue a la mierda. Siempre existió, chicos. Ojo con Roberto Larcos. Bien ahí. Se fue solo. El piejo Poles. Y el piejo Poles lo que juega, hermano. ¡Batastista! ¡Lo querraste, Batastista! ¡No! 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 ¿Vieron ese player ID? ¡Me vuelvo loco con ese player ID! ¡Por favor! Yo lo vi a Roberto Carlos ahí. Yo lo vi a Roberto Carlos. No, no, no. Tenés unas ganas de que te metan en el empate. No se va. ¡No! ¡Mirá este guanchu! ¡No! ¡Mirá este guanchu que tiré, por favor! ¡Haz lo querré! ¡Ya era malo de pibe! ¡Ya era malo de pibe! ¡Ahí va! ¡Mirá un guanchu este! ¡Uh! ¡No! ¡Golazo! ¡El piejo Poles! ¡Mirá lo que es ese guanchu! ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Mirá lo que es ese Minecraft! ¡Por favor! ¡Piojo Poles! ¡Mirá! ¡Wanchu! ¡Pim, pim! Solo. Vos no tenés el segundo... El primer pase... Vos no tocás nada. Es guanchu. ¡Y sacalo! ¡Oh, no, no! Partido liquidado, eh. ¡Picala, Bati! ¡No! ¡La pican tonta! ¡Era pero... ¡Pero 100.000 likes el video! ¡No, no! ¡Qué paliza te pegué, Brasil! ¡Qué paliza te pegué! ¡Con gol de Verón! ¡Y el piojo Poles! ¡Este es Pro Evolution 1! ¡Vamos a ver el Pro Evolution 2 de ese mismo año en Play 1! ¡Cómo nos sorprendía! Seba, ¿cómo estás? ¡Rodo de Paoli! Me quedé jugando a la Play 1 un ratito, todos los juegos de la historia, desde el 97 para acá, después puse la Play 2, todos los juegos de la historia, desde el 2001 para acá, y después me quedé dormido. No, no llegué a la Play 3. Así que cuando quieras, podemos armar un video jugando desafíos con los mismos equipos o de época, y hacemos como una especie de olimpiadas. Después sumamos puntos generales, y si querés lo ganamos. Es un enfermo. Es un enfermo. De Paoli es un enfermo de los juegos de fútbol. Lo conocí, hará un año y pico en un primer evento del juego anterior, donde él todavía no era relator. Un apasionado, sabe absolutamente todo de Pro Evolution 2, que es un enfermo, enfermo, enfermo. Vio mi tweet, me mandó esta nota de voz diciendo que tiene todas las consolas y juega a cualquier juego. Me encantaría hacerlo, Rodo. Me encantaría hacerlo. Miren, acá ya los gráficos son un poquito mejor. Ay, la camiseta argentina está mejor. Al menos se le ven dos franjas celestes a la camiseta argentina. Burgo, Samuel, Ayala, Viva, Simeone, González, El Piojo, López. ¿Rendirá igual el López que el Poles? No, 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 el triángulo era diferente al triángulo de ahora. Ay, me quedó la rica. Chicos. Raboldi o Rivaldo me acabo de vacunar. Ay, qué buena contra que metimos. Ay, querés pito. Mirá el guancho este. Lo que corre el Piojo Poles. Me taparé. Qué golazo, hermano. Qué golazo con ese guancho el Piojo Poles. Que en este momento era el Messi de la Play 1. Con estos tres cambios voy a intentar ganar el partido. Ahí está. Mirá guancho, eh. Ay, qué guancho que tiré. Dale, Cani. Dale, Cani. Penales. Mirá las famosas flechitas. Estoy cagado. Mirá, mirá lo que es esa imagen en el medio, todos acostados, como esperando que vengan los penales. Hay un Brasileuro ahí que me da la sensación de que está boca abajo. No sé si se habrá muerto. Pero vamos a salir a cancha. A ver acá. El Piojo Poles no puede fallar. Bien, Piojo Poles. ¿Dónde me va a patear ahí? Allá. Me digo que es picante esto, ¿no? Cruzado. Lo leí, lo leí. Patean cruzado, me parece. Vamos al medio. Vamos a cagarlo, a ver. ¡Bien, batí! ¡Bien, batí! Parece Horacio Guaraní. Cruzado, patean. ¡Bien, bruja! Yo necesito el movimiento previo. Ay, me bateó el medio. Me cagó el Brasilero. Atajarle un penal a Roberto Carlos es como... ¡Seamos fuori! ¡Seamos fuori de la copa! Y, gente, esto ha sido todo de estos dos videos súper retro que a mí personalmente me traen un recuerdo del carajo mal. Tengo juegos mucho más viejos que me gustaría en algún momento subir. Y nada, espero sus comentarios. Espero que explote realmente a likes. Y, ¿por qué no, volver pronto con otros juegos retro mucho más viejos de The Konami? Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.